El 53% de las acciones de este gobierno se fue a comunidades rurales y colonias populares. Claro, dejo al margen seguridad, que fue la partida que más se le aportó, arriba del 30%. ¿Crees que 53% cuánto representan recursos humanos? Ay, no tengo el dato exacto, pero aproximadamente pudiese ser 700, como 250 millones de pesos. ¿Qué será el precario? Sí, en infraestructura, servicios, mejoras para las comunidades y colonias populares. ¿Aún falta mucho? No, bueno, es que la verdad es que hoy en la mañana también hay un desayuno con el equipo de Copladem. Y veíamos que lamentablemente las necesidades en Celaya son crecientes, son muchas. Cada día son más y los recursos son limitados, de tal manera que no nos alcanza el recurso para todo. Pero hemos cumplido con los compromisos que hemos contraído. Hay mucho por hacer todavía, hay retos muy importantes. ¿Cuáles señales? Yo les digo, y lo comentaba creo que el día de ayer con ustedes, en administración pública no hay producto terminado. Siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo adicional que hacer. Si haces una avenida, pues te va a exigir que tengas iluminación, va a exigir que tengas camellones limpios, va a exigir que tengas banquetas, va a exigir que tengas reja para que no se curse la calle, las calles a media cuadra, los transeúntes. De tal manera que siempre hay algo adicional que hacer, como en la vida, no nada más en la obra pública. ¿Cuáles serían las principales comunidades que tienen más necesidades? Mira, todas. Hay comunidades como Galvanes, Capulines, Salmanza, Los Huesos, que tienen tantas necesidades porque están muy alejadas. Y que la topografía de esas comunidades muchas veces es muy complicada, tienen muchas necesidades. Hay que llevarles los servicios básicos y a veces no alcanza el recurso. ¿El próximo año en presupuesto sería un porcentaje similar para la comunidad? Yo creo, bueno, espero en Dios que sí. Espero en Dios que sí. El día de hoy tenemos precisamente sesión de ayuntamiento a las 2 de la tarde para la autorización del presupuesto. Y si estamos, yo esperaría que lo vieramos, por favor. Y claro que seguiremos privilegiando también la seguridad, que es lo más importante, y las comunidades y comunidades populares. Este presupuesto, bueno, aparte de lo que recauda el municipio, está más o menos en 2.600 millones, pero con participaciones y todo este tipo, aumenta como 3.000 cachos. Sí, sí, aproximadamente 3.300 millones de presupuestos. Deben andar en ese rango, más o menos. Hablando de seguridad, ¿qué proyecto que tenga para este?